Todo el mundo podría tener energía limpia y gratis, salvo que el gobierno no quiera. Sabemos que hoy en día quien amenace con crear algo que no concuerde con los intereses de la Agenda 2030 va a ser silenciado automáticamente. Y es por eso que todo el mundo debería conocer lo que creó Maxwell Chikungbutsu, el chico de Zimbabue que creó algo que podría hacernos libres a todos. En el mundo existen mentes brillantes, mentes con la capacidad de traer soluciones simples a grandes problemas. Y ese es el caso de Maxwell Chikungbutsu, el joven de Zimbabue que demostró un gran ingenio tras fundar su empresa Site Technologies. Sus inventos comenzaron a llamar la atención en todo el mundo. Por ejemplo, un auto eléctrico que nunca necesita cargarse. La misma tecnología fue aplicada a un helicóptero y lo último que se pudo ver fue un televisor autónomo. La tecnología la recoge la carga del propio ambiente aprovechando las frecuencias electromagnéticas. El sistema que utiliza para alimentar sus inventos fue sintetizado en lo que él llamó la Green Power Machine, una máquina capaz de producir hasta 50.000 vatios que podría alimentar hasta 10 casas de alta densidad. La Green Power Machine o máquina de energía verde es la base de sus inventos y brinda una energía que significa solo una cosa, el fin de los combustibles fósiles. Pero justamente ese es el problema. Para los más escépticos, un grupo de ingenieros se dirigió a Zimbabue para comprobar si el sistema de Maxwell funcionaba de verdad o si se trataba de una farsa. En el medio de la investigación pudieron ser testigos de cómo el gobierno enviaba agentes para que Chikungbutsu negociara con ellos. Tras algunos altercados, los ingenieros pudieron comprobar que el sistema de Chikungbutsu funcionaba de verdad. Y es que estamos ante una tecnología que puede cambiar el mundo tal cual lo conocemos. Pero ¿por qué aún no se hizo? ¿Por qué nadie ni siquiera conoce a este joven inventor? Poco se sabe sobre Maxwell, pero lo último que se publicó fue esto. La persecución es tan descarada que hasta hace poco estuvo hospitalizado por nada más y nada menos que envenenamiento. Está claro que lo quieren fuera del juego. A su vez, un medio de comunicación de Zimbabue aseguró que no es la primera vez que el joven inventor se enfrenta a una situación de este tipo. Y hasta se han encontrado páginas de Facebook dedicadas a difamarlo y arruinar su reputación. Y no creo que sea por casualidad. Recordemos que en su momento lo mismo sucedió con Nikola Tesla. Y es que los poderosos en sus manos tienen que tener el problema, la reacción y la solución. Si alguien random les trae una solución tan simple como esta, ¿en dónde queda todo el circo que quieren imponer con la Agenda 2030? Ellos tienen que tener todo bajo su control. A día de hoy no se sabe nada más sobre Maxwell. Lo único que se pudo encontrar fueron algunos likes desde su página de LinkedIn, pero tampoco se puede afirmar que se trata de su LinkedIn oficial. ¿Y por qué al principio de este video dije que Maxwell Chikungbutsu era el Nikola Tesla de nuestra era? Precisamente porque en cierto momento Nikola Tesla dijo lo siguiente. Todas las personas en todas partes deberían tener fuentes de energía gratuitas. La energía eléctrica está presente en todas partes en cantidades ilimitadas y puede impulsar la maquinaria del mundo sin la necesidad de carbón, petróleo o gas. Hoy, en nuestro presente, tenemos una persona que ha aplicado este concepto de Nikola Tesla y no hablamos de energía solar. Él habla de otro tipo de energía. Y aún así, más allá de su descubrimiento, es asombroso. Pocas personas lo conocen y su lucha contra el poder lo está llevando por el mismo camino que Nikola Tesla. Si no abandona este mundo a temprana edad, lo abandonará marginado y totalmente desacreditado gracias a las maniobras de un sistema que lo único que desea es poder y poder y no el bienestar y el avance de la humanidad. Por eso quiero que todos, al menos por esta vez, escuchen su nombre. Maxwell Chikungbutsu, el Nikola Tesla de nuestra era. Hasta la próxima. Gracias. Gracias por ver el video.